Los 170 pasajeros del vehículo lograron escapar a tiempo ante una inminente amenaza de explosión y ocho de ellos resultaron heridos. En el vídeo se puede ver el accionar de las dotaciones de bomberos y cómo los tripulantes bajan por el tobogán de salida. Aún no se conoce qué es lo que sucedió en realidad, pero parece que fue una falla en el motor derecho lo que causó descontrol en la terminal aérea luego del viaje.